claro ahí el gran problema de la new age del mercadillo espiritual es que hay muchas ideas buenas pero incompletas como si te doy el puzzle pero te doy las piezas salteadas y desprovistas en su contexto pues no sirven es como si uno pues tiene conceptos de nutrición pero salteados como el bueno no hay que comer mucho las cenas y hay que desayunar fuerte digo bueno pero eso va a depender mucho también de cuáles tus hábitos de vida de cómo te mueves lo mismo este deporte es bueno el caminar lo más saludable o no es buena correr porque te sacas las rodillas todo puede ser útil o puede servir para algo dentro de una cosmovisión dentro de un plan dentro de un objetivo dentro de una coherencia completa si nosotros simplemente extraemos ideas salteadas y no las ubicamos dentro de un propósito más grande entonces no vemos cuál es el criterio que hay detrás y por eso llegamos a conclusiones absurdas no de hecho hace muchos años recuerdo haber hecho un poco como lo que era la parodia no de del que simplemente va acumulando conocimientos pseudo espirituales pero no sabe cómo aplicarlos y el problema es que al final acaba creando una conciencia moral o sea tiene un cuerpo mental abarrotado de conceptos que no sabe bien cuándo aplicar porque me han dicho por una parte que tengo que poner límites pero por otra que tengo que ser compasivo por uno que ponga la otra mejilla y pero por la otra que tengo que parar los pies a los psicópatas y no permitirles que entre en mi vida pues lo que tengo que hacer es entender que cada una de esas conductas y cada una de esas consignas tiene un momento evolutivo tiene una pertinencia y una oportunidad y de ahí primero tengo que ir acudiendo a los conceptos principales al lenguaje universal del alma y ahí tenemos diferentes lenguajes sagrados y maneras de entender el mundo pero cuando uno va comprendiendo cuáles son los lenguajes principales del alma cuáles son esos conceptos que todos los sabios han ido conectando hilando a lo largo de la vida entonces ya no te puedes equivocar ahí ya no puedes realmente hacer interpretaciones sesgadas en cada momento en cada situación vas a responder como responde un taoísta no fluyendo sobre lo que está sucediendo entendiendo exactamente cuál es el juego de fuerzas que se está dando en cada momento no tiene sentido como decía emilio que el trabajo solo y exclusivamente sea interior y que no haya nada al exterior entonces todo el trabajo de compasión todo el trabajo de generosidad si no hay un externo si no hay nada afuera entonces de qué sirve una cosa es comprender que todo es una proyección holográfica de una conciencia divina pero esa conciencia divina incluye lo exterior y lo interior una cosa es comprender que las cosas empiezan desde dentro y luego se ven desde fuera pero eso no significa que no tengas que hacer nada con lo de fuera o que tengas que ser distante una cosa es que no tengas que dejarte arrastrar por las emociones y otra cosa es que tengas que intentar no sentir nada son cosas diferentes una cosa es que tengas que fluir y aprender que fluir con la vida y otra es que tengas que esperar y que nunca hagas nada salvo que lo veas muy claro con lo cual aquí hay que comprender cuáles son los conceptos fundamentales esos son el mejor anticuerpo el mejor antídoto contra cualquier tipo de confusión en mi caso yo he aprendido el lenguaje astrológico y desde el lenguaje astrológico he podido entrar a todos los otros idiomas sagrados a la geometría sagrada al tarot a la numerología porque todo es lo mismo todo me está hablando de la misma realidad una vez comprendes o por lo menos te adentras en un idioma te das cuenta de que los demás están generados desde la misma estructura y eso es lo que te impide que te den gato por liebre porque nadie me va a poder vender durante mucho tiempo un concepto subvertido a lo mejor un rato me acabas convenciendo pero en unos minutos me dar cuenta de que ese concepto es incompleto es subvertido o que le falla algo no me va a resonar porque una vez que comprende los arquetipos fundamentales ya te das cuenta de que no puede haber una cosmovisión completa en la que falle alguna de esas patas no puede haber una existencia sin oposición no puede haber una existencia sin oscuridad no puede venderme un paradigma donde todo es luz y no hay sombra o donde todo es yang y no hay yin o de todo es yin y no hay ya es absurdo una vez se comprenden esos arquetipos es que no te pueden engañar nunca demasiado tiempo